Escucha hablar de aquel lugar El sol, la arena y el carnaval Y sé que tengo que estar ahí Aún no sé cómo llegar Ni tengo plata para viajar Pero nada me detendrá Tú conduciendo tu camioneta Y yo te sigo en mi bicicleta Y vamos al mismo lugar Pero cuando se enciendan las luces Y la batucada empieza a sonar Tú y yo somos iguales Encarnación Encarnación A ti debo llegar Encarnación Sé que ahí te voy a enamorar Con la arena en mis pies Y una ronda de tereré puedo Dejar lo malo atrás Acá no importa nada más Solo venir a disfrutar Hasta que el día se haga noche Tú ya no vas en tu camioneta Y yo te sigo en mi bicicleta Y vamos caminando los dos Y vamos caminando los dos Descansos en la arena Pero cuando se enciendan las luces Y la batucada empieza a sonar Tú y yo somos iguales Encarnación 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 A ti debo llegar Encarnación Ya me vas en tu camioneta y yo te sigo en mi bicicleta Y vamos caminando los dos Descansos en la arena Pero cuando se hacen las luces y la batucada empieza a sonar Tú y yo somos iguales Encarnación Sé que ahí te voy a enamorar Y sé que ahí te voy a enamorar Y sé que ahí te voy a enamorar Te voy a enamorar Te voy a enamorar